Bueno, yo he escuchado a algunos dirigentes de bancos, a la señora Botín, al señor Galán, en fin, creo que si protestan es que vamos en la buena dirección. Y, si se fijan, hasta incluso son los mismos que protestaron y que dijeron que subiendo el salario mínimo interprofesional y con esta reforma laboral se iba a caer España, que se iba a crear desempleo, que íbamos a expulsar muchos trabajadores del mercado laboral. Bueno, ha sucedido todo lo contrario. Por tanto, creo que vamos en la buena dirección.